Configura Stripe para que cobres en tu sitio web a través del ERP Odoo. Es muy fácil, pero antes de empezar, suscríbete al canal, comparte el contenido, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros tips de gestión. Empecemos. Estamos aquí en tu poderoso ERP Odoo. Vamos ahora a hacer la configuración a través del módulo de sitio web. Tienes aquí a métodos de pago. Ya hay varios métodos de pago, pero vamos a activar Stripe para Latinoamérica. Ya lo tenemos aquí creado para Estados Unidos y el mundo, básicamente, o el mundo angloparlante, pero vamos a crearlo también para Latinoamérica. Es muy fácil y lo vamos a hacer paso a paso desde cero, pero antes, suscríbete al canal. Le damos aquí crear, le pones de nombre, Stripe, Latam. Luego vienes aquí a escoger el método de pago Stripe. Lo habilitas de golpe si ya lo tienes en producción, tus llaves. Escogemos la compañía latinoamericana. Escogemos el sitio web en el que va a estar disponible. Y añadimos aquí primero las credenciales de llave pública y privada. ¿Cómo se hace eso? Ahora te lo muestro en un momento. Nos vamos a dirigir a Stripe. Si no sabes cómo crearte una cuenta de Stripe, déjalo en los comentarios y con mucho gusto te lo explicamos en otro video. Pero yo ya tengo mi cuenta de Stripe creada. Esta es mi cuenta oficial. Para hacerles el demo correctamente, he creado una cuenta para Latinoamérica. Aquí la tenemos. Esta cuenta está activada. Entonces, aquí tendría que irme a Developers para conseguir las llaves públicas y privadas. Ahorita no me voy a ir porque les mostraría en pantalla mi clave pública y privada del modo de producción de mi cuenta activa. Y por ahí no se vaya a filtrar algún palomilla que puse de manera errada esas claves. Entonces, vamos a ir a esta otra cuenta. Ya. Esta es una cuenta que no está activada. Nos damos cuenta porque acá dice Activar cuenta. Entonces, ni siquiera puedo ponerle en modo test porque ni siquiera está activa la cuenta. Entonces, cuando tu cuenta esté activa, digamos que fuera la cuenta principal activa, vienes a la sección de Developers y aquí vas a encontrar algo llamado API Keys. Y aquí tienes la llave pública y tienes la llave privada. Basta con que le des clic aquí. ¿No ves? Apenas posiciono el cursor, mira, me acerco con el cursor, aparece un mensaje que dice clic para copiar. Le das clic. Nos vamos aquí. Clave pública de Stripe. Ahí lo pegamos. Y luego nos pide la contraseña secreta de Stripe. Entonces, le vamos a dar clic aquí donde dice Reveal this key. Le damos clic para copiar otra vez. Ahora que ya está a la vista, le damos clic para copiar. Y venimos a Odoo y la pegamos. Así de fácil es configurar tu método de pago de Stripe en Odoo. Es muy, muy sencillo. ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cuál es el texto que va a tener el usuario, el cliente de mi sitio web? A quien le llegue mi presupuesto y le dé pagar, ¿no? ¿Qué mensaje le va a aparecer? Para que escoja este medio de pago. Le voy a poner aquí. Pagar con tarjeta, ¿no? De débito, crédito. Y entre paréntesis, Stripe. Puedes ponerle lo que quieras, ¿no? De golpe le puedes poner paga con Stripe o Stripe o pago online. Lo que tú quieras. Pero esto me gusta que sea descriptivo para que el cliente sepa que si escoge esta opción es porque quiere pagar con tarjeta de débito o crédito. Con Stripe aceptamos Visa, American Express. Las principales voy a poner Mastercard, Diners. Por ahí pueden añadir más métodos de pago. Nos pregunta si queremos guardar las tarjetas. Dejemos que el cliente decida. En este caso puedes usar cualquiera de estas opciones. Stripe es un método de pago que te permite guardar tarjetas y también te permite cobrar de manera recurrente ya que tienes las tarjetas guardadas. Por eso es ideal si vas a vender suscripciones, membresías, cobros periódicos o recurrentes. Y luego acá vas a crear el diario de pago. Un diario que se llame Stripe. Yo ya lo tengo creado como Stripe. Solo que me parece que mejor lo voy a crear con moneda dólares. ¿Les parece? Vamos a crear nuestra cuenta de Stripe pero con dólares. Tanto la cuenta del diario como la cuenta financiera tiene que estar en dólares. Cuenta de la moneda acá, dólares. Ya lo tenemos. Y guardar. Algo más. Hay otras opciones. Si tú quieres que este método de pago esté disponible con algún país específico, lo puedes colocar aquí. ¿Cómo el sistema Odoo sabe desde qué país el usuario está accediendo al método de pago? Porque trabajas con Ganemo y nosotros ya te optimizamos el servicio para que esté geolocal, para que te detecte, digamos, la geolocalización de tus usuarios vía IP. Entonces si un usuario se conecta desde Estados Unidos y tú le filtraste que aquí solo esté disponible para Estados Unidos o cualquier país, le va a aparecer este método de pago disponible. Si no está como un país permitido, no le va a aparecer. Si lo dejo en blanco, le va a aparecer en todos los casos. Entonces es muy flexible. Inicia una suscripción con nosotros. Nuestros datos comerciales aquí en la descripción del vídeo. Escríbenos, pide tu presupuesto, indicándonos qué tipo de procesos quieres gestionar con tu ERP o DOO. Y te llega el presupuesto muy rápido, listo para que pagues y empiece a trabajar desde ya. Falta algo? Sí, darle guardar. Le damos guardar y ya lo tenemos. Extraordinario. Aquí yo le añadiría una fotito de Stripe probablemente y con eso ya está. Recomendaciones. Recuerda que Stripe solamente puede ser creada desde determinados países. Acá nos venimos a Stripe. Ya si tú quieres un vídeo sobre cómo crear una cuenta en Stripe, te vamos a hacer un vídeo. Pídelo en los comentarios y te lo hacemos. Es muy fácil. Si tú quieres crear una nueva cuenta, digamos que quiero abrir una cuenta, abro una empresa en Ecuador. Entonces pongo Ganemo, Ecuador. Y aquí yo digo que mi país es Ecuador. Entonces le digo crear una cuenta y me dice Ecuador no es un país soportado actualmente por Stripe. Lamentablemente. Entonces, ¿qué países están soportados? Muy poquitos, la verdad. Podría ser en comparativa frente a PayPal quizás un punto débil de Stripe que no te permite abrir una cuenta en todos los países. Sin embargo, para eso trabajas con Ganemo. Nuestros datos comerciales en la descripción. Si tú quieres utilizar también una cuenta de Stripe, sin importar en qué país te encuentres, nosotros te asesoramos y te ayudamos a abrir tu cuenta en Stripe. Nuestros datos comerciales en la descripción. Todo de manera oficial, legal, para que no tengas ningún problema de que te cierren la cuenta. Todo completamente derecho, ¿no? A correcto. Con eso ya podrás empezar a vender, gestionar suscripciones con tu ERP Odoo. Recuerda que no importa desde qué país nos ves, es posible tener tu cuenta en Stripe y vinculada a una cuenta en Estados Unidos que nosotros te ayudamos a aperturar desde tu país, sin que tengas que viajar. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!